En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público respeta la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantiza los derechos fundamentales que asisten a las personas, defiende el interés público tutelado por la ley, promueve la resolución alternativa de disputas y protege a las víctimas y testigos. Hoy conmemoramos 179 años de nuestra fundación, destacando la evolución de un Ministerio Público que vela por un sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad y que ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad. La idea de tener una procuraduría nació con el surgimiento de la República, ya que en la Constitución del año 1844, en el artículo 131, se menciona la existencia del cargo de agente del Ministerio Público como parte de la Suprema Corte de Justicia, nombrado por el Poder Ejecutivo. Con la Ley 485 del 10 de noviembre de 1964, se suprime la Secretaría de Estado de Justicia y se pasan sus atribuciones a la Procuraduría General de la República. En consecuencia, el Procurador General, además de las funciones que le confieren la Constitución y las leyes, tendría a su cargo todos los asuntos que estaban atribuidos al Secretario de Estado de Justicia, funciones y responsabilidades que ostente el Ministerio Público hasta la fecha. Podemos decir que ha sido de una manera progresiva y positiva, tomando en consideración que desde la Fundación de la República, en el 1844 existe la figura del Ministerio Público, con diferentes denominaciones y con diferentes modificaciones que ha sufrido la Constitución de la República Dominicana. O sea que nosotros entendemos que la evolución que ha sufrido el Ministerio Público ha sido positivo para la sociedad con relación a las funciones que desempeña el mismo, a la persecución del delito y del crimen organizado y contra la impunidad. Cuando hablamos de la justicia, en sentido amplio, hay que entender que hay otras materias en las que el Ministerio Público no toma parte, como es la administración de la justicia civil, de la justicia comercial, pero lo que tiene que ver con la justicia penal, tanto para los ciudadanos a quienes compete la jurisdicción ordinaria como a las jurisdicciones especializadas, entiéndase, por ejemplo, la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, en donde el Ministerio Público tiene que accionar porque se trata de infracciones al Código Penal y otras leyes complementarias, procuramos que se reduzcan los niveles de impunidad, de que cada ciudadano que infringe la ley tenga una consecuencia por ello, que el Estado de Derecho se fortalezca, la seguridad ciudadana se fortalezca. En el ámbito de la justicia penal, el Ministerio Público es el motor, es quien lleva básicamente el ejercicio de la acción, sin menosprecio de la participación activa que el ordenamiento procesal le garantiza a quien ha sido víctima de un delito, que puede actuar de la mano con el Ministerio Público y en algunos casos incluso impulsar la acción de manera particular o de manera conjunta. El sistema de justicia se consolida, se fortalece en la medida en que el Ministerio Público se profesionaliza, se depura y afianza con un trabajo concreto que ha venido haciendo denodadamente, con un gran nivel de compromiso de parte de sus miembros, como lo ha podido aquilatar o constatar la sociedad. A lo largo del ejercicio de sus competencias y funciones, el Ministerio Público tiene como valores la accesibilidad, confidencialidad, transparencia, respeto, credibilidad, integridad y compromiso. Dentro de los valores que como parte de la filosofía institucional nos caracterizan y que hemos ido haciendo parte de nuestra cultura organizacional está la transparencia. La transparencia en nuestro gobierno accionado, la transparencia en las actuaciones, también la transparencia en el manejo administrativo hacia lo interno. Otro valor que entiendo nos caracteriza, nos distingue, es la accesibilidad. La posibilidad de que la ciudadanía pueda tener contacto directo con todas las áreas de servicio del Ministerio Público, con todas las dependencias, con todas las unidades operativas en donde el ciudadano que ha sido víctima de un delito, de una acción criminal cualquiera, pueda obtener una respuesta adecuada para que sea resarcido el daño y para que no haya ningún margen o ningún nicho de impunidad. El Ministerio Público es una muralla contra la que chocan las redes criminales, las estructuras criminales nacionales o internacionales. Y de hecho es, digamos, un factor determinante en esa lucha titánica, constante, para que no se establezca en nuestro país o para que no se repliquen situaciones tan terribles como vemos en otras naciones hermanas, donde las estructuras del crimen, sobre todo del crimen organizado, del crimen transnacional, han permeado los estados, han debilitado las instituciones y eso se ha traducido en sociedades más inseguras, en sociedades que hoy día sus integrantes, digamos, sus súbditos de esas sociedades no tienen la seguridad, no tienen la certeza de que sus familias puedan crecer, puedan desarrollarse en un ambiente de paz, de armonía, de fraternidad, con aspiraciones legítimas de progreso que tiene todo ser humano. Nosotros entendemos que sí, que la sociedad confía en el órgano, en la institución, los fiscales estamos dando el todo por el tomo, como decimos, 24-7. Y si la sociedad no confiara, no denunciara los hechos. Y una prueba de que la sociedad confía en el órgano, cada vez que ocurre un hecho, lo denuncian y acuden a las diferentes fiscalías. Y el órgano ha hecho su esfuerzo con la creación incluso de la Fiscalía Barriales, el órgano se ha acercado, podemos decir, a la población, a la sociedad. Luego de 179 años, el Ministerio Público continúa apegado al compromiso de seguir trabajando por el país, buscando alcanzar el éxito general con equilibrio, justicia, equidad y legalidad en aras de restablecer la paz ciudadana. Entonces el Ministerio Público se empeña día a día en combatir mediante una persecución penal estratégica, que no sea solamente el caso a caso como era antes, sino combatiendo las redes, las estructuras, los mercados criminales para evitar que se consoliden y que puedan hacer un daño todavía mayor a nuestra sociedad. Las proyecciones es a que tengamos un Ministerio Público más fuerte, más profesional, con mayores capacidades técnicas para la investigación, para la prueba, sobre todo, digamos, en casos complejos. Nosotros aspiramos a que cualquier resquicio que pueda haber o cualquier amenaza a la carrera sea despejado, en este caso por las cámaras legislativas, fortaleciendo la base jurídica que sostiene al Ministerio Público. En este caso, fortaleciendo lo que es la ley orgánica, fortaleciendo lo que es la Constitución de la República para que haya, digamos, un blindaje que permita a todos los integrantes del Ministerio Público actuar de manera libre, de manera independiente, sin temor a ningún tipo de retaliación o de persecución que pueda sobrevenir. Todos los días aparece una modalidad nueva del crimen, y en ese mismo sentido, nosotros entendemos que el órgano debe irse preparando para dar respuesta a cada vez que ocurre un hecho, darle la respuesta con la investigación, ampliar la técnica de investigación para dar una respuesta satisfactoria cada vez que ocurre un hecho, que la sociedad esté esperando una respuesta del órgano como encargado de investigación y perseguir los crímenes y delitos. El régimen de consecuencias hacia lo interno, hay que fortalecerlo, hay que mejorarlo, en lo que tiene que ver, y se están dando pasos concretos para eso, con lo que es la elaboración de un nuevo reglamento disciplinario. En cuanto a lo que es la carrera, también se están dando pasos concretos para su fortalecimiento, con la actualización, la modernización, que se está trabajando en la modificación del reglamento de carrera vigente, que data ya desde el año 2014. Lo que hemos alcanzado son testimonios del trabajo que todo el equipo de procuradoras adjuntos, fiscales, abogados y demás personal del Ministerio Público, realiza con dedicación y esfuerzo, para contar con una institución digna, que refleja mística de servicio, valentía y capacidad técnica para buscar la justicia. Que traten a todos los ciudadanos con igualdad y sobre todo que se reconozcan como servidores públicos, que no se crean que por el hecho de tener el mérito o la distinción, de ostentar la calidad de fiscal, eso le coloca por encima de ningún otro ciudadano. Que confíen en nuestra institución, que tengan fe en el porvenir y sobre todo que actúen de manera responsable, de manera coherente, sobre todo porque hay una ciudadanía desamparada, desprotegida, que muchas veces depende para la defensa de sus derechos, de este cuerpo, de este órgano establecido en la Constitución y en las leyes, en este caso como garante de los derechos de los ciudadanos, que tengan conciencia esas nuevas generaciones de fiscales, de que nuestro accionar, cada decisión que tomamos puede impactar en la vida de mucha gente. Más bien lo que tenemos es, o debemos asumir un compromiso todavía mayor, de servir con eficiencia, con calidad, con responsabilidad, y a sabienda de que cualquier paso en falso, cualquier acción incorrecta, puede tener consecuencias por la responsabilidad que esto implica en el ámbito penal, civil, administrativo o disciplinario, e incluso a nivel patrimonial. O sea, quien se equivoca, que sepa que también hay un plégimen de consecuencias que le puede tocar, que le puede alcanzar. Y sobre todo, cumplir con la responsabilidad que nos establece la ley, de la aplicación de la ley, persiguiendo el crimen y el delito, respetando los derechos fundamentales, tanto de la víctima como del investigado. Cumplir con nuestra responsabilidad, la aplicación de la ley. Ese tenemos que debe ser el norte. Mi mensaje es que asuman esta labor como una misión, como un ministerio realmente, con el nivel de compromiso que implica, en este caso, para la tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía, y para combatir de manera efectiva la criminalidad, y procurar la solución de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana. No necesariamente judicializando todos los casos, sino buscando las alternativas más justas, más equitativas, que satisfagan los intereses de las partes, sobre todo de las víctimas, que son la parte más débil en el proceso penal. No necesariamente judicializando todos los conflictos que afectan la convivencia ciudadana.